Sabías que nosotros nos autosaboteamos a nosotros mismos y eso debemos de cambiarlo. Eso es una pieza de información que muchas personas no tienen y por eso fracasan. Cuando tú quieres tener éxito en un negocio es mucho más mental que lo que es lo práctico, que lo que es lo técnico.